El cuervo El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener El escribano con una tuvo hasta novia y mujer El hombre que tenga una no le concedo el honor Hay que pasearse con todas no hay otra cosa mejor No confies en las mujeres ni les tengas compasión Ay, 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 ay Si les prometes amores te juegan una traición Música No les des todo el dinero tampoco todo el amor Ay, 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 ay Nunca les digas te quiero si quieres vivir mejor Ay, pobrecito del cuervo Que gran dolor se llevó Ay, 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 ay Que amargo fue el desengaño Que el escribano le dio Música 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 Música